En la tarde te vi, por casualidad, en la esquina de tu casa con un tipo especial Él te abrazó, luego te besó, es algo muy molesto que no puedo pasar Ya no puedo soñar, ya no puedo dormir con las penas y disgustos que me hiciste pasar Ya no puedo soñar, ya no puedo dormir con las penas y disgustos que me hiciste pasar Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!